Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Wellington. Llegamos en Nueva Zelanda y estamos en el Parlamento de Nueva Zelanda, que las estrellas son rojas a diferencia de la de Australia, que son blancas, y esta trae la Cruz del Sur, que se ve aquí de noche, como parte de las constelaciones, se ve muy bonito. Parlamento. Está súper bueno. Aquí está bien bonito. El día de hoy está lluvioso. Antes que estuvimos en Nueva Zelanda, había un solazo y playa. Esto es lo que me gusta de viajar en barco. Cambia uno de escenario muy rápido. Espectacular. Y este árbol rojo está hermoso. La naturaleza de Nueva Zelanda siempre ha sido muy bonita. Y la... A ver, enfoca. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí... A ver, ¿quién será este señor? Richard John Zedón. Nació... Creció... Nueva Zelanda a mil... Mil ochocientos sesenta y seis... Primer ministro... San... Mil ochocientos seis... Murió en mil ochocientos seis... Cisni... Bueno, está chévere. Está bonito el día. Quiero que no tenga buen abrigo. El clima está como... Bogotá, diría yo. Diecinueve grados. Diecinueve grados. Me gusta, me gusta. Y vamos a seguir buscando... Que ver qué más nos encontramos. Esto nos encontramos de paso ahí... Caminando. Y este... Está bonito esta casa. Parece un castillito. Miren esa belleza, hombre. Parece... La casa de Aladín. Mira, se parece como si fuera estilo árabe. Como Aladín. No está bueno. Chao, chao.